87.6 Sabemos que se puede y lo demostramos además cada semana con la gran familia de Aspapros. Hoy toca el tiempo tradicional, clásico, el de toda la vida, con nuestro productor ejecutivo, al que yo no paro de situar en el lugar que le corresponde, porque es así. Lo he dicho en privado, lo comparto, en público grandísimo, el trabajo de Andrés Serrepullo, coordinando este tiempo de Aspapros y entrevistando a grandes personas de la discapacidad en los encuentros habituales. Querido Andrés y admirado Andrés Serrepullo, buenos días. Muy buenos días, Antonio. Qué generoso que eres, yo te doy las gracias. No, no, trato de ser justo. Bueno, justo y generoso. Y necesario. Y generoso. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, saludo a todos nuestros amigos de Candil Radio, de Díaz de Radio, de Tiempo de Aspapros. Y nada, gracias por estar ahí y gracias a Candil Radio por este presente, La Fuerza de la Derrota, de José Torrijo. Juan. Juan Torrijo. Juan Torrijo Arribas. Maestro Juan Torrijo. Muchísimas gracias y nos leeremos con muchísimo gusto más. Muy evocador el título, La Fuerza de la Derrota. Total, gran novela de las tres que ha publicado ya el maestro, que él cedía, todas las novelas las cede. Y fíjate, aprovechando estos días, hemos celebrado el Día de las Bibliotecas, ¿no? Aquí en Huercas de Almería y este era un punto de entrega, pues aquí, pues quisiera, pues en este caso la novela de Juan Torrijos, ¿no? Libro, así que a leer, ¿eh? Y encantados, por supuesto. Bueno, entramos en materia. El gran reto del trastorno del espectro autista es el asunto central, ¿no? Esta semana, Andrés. Así es. Queremos hablar sobre el TEA porque creemos que es un tema que siempre está de actualidad y que cada día lo está más. En Aspapros tenemos dentro nuestro plan estratégico, hemos fijado objetivos muy importantes que iremos avanzando en próximos tiempos de Aspapros. Andemos informando muy bien de qué es lo que va a hacer la asociación. Yo digo que vamos a empezar un proceso de consultoría y formación muy intenso porque queremos ampliar nuestros conocimientos en este ámbito. Y para, bueno, para hablar de todo esto, pues tenemos a Luis Simarro, que es una persona, uno de los grandes expertos que tenemos en España en el ámbito del TEA. Fantástico. Pues ya digo, será nuestro tema central, pero eso sí, no olvidamos las secciones habituales. Antes me gustaría que nos presentaras a los invitados, invitadas, invitadas en plural también de esta semana. Claro que sí, Antonio. Bueno, vamos a dar los buenos días a nuestro amigo Emilio. Buenos días, Emilio, ¿qué tal? Buenos días. Emilio, bienvenido, ¿eh? Sí. Eso digo yo. Bueno, también tenemos a nuestra, bueno, ya fija, ¿no? María José Martínez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Estamos bien, María José? Sí, muy bien. Perfecto. Luego también tenemos una novedad, un Nobel, un Nobel presencialmente aquí en la radio, pero que ya lleva ya muchas semanas ofreciéndonos su voz a través de los audios. Y no hay otro que nuestro amigo Matías. Buenos días, Matías. Buenos días. ¿Cómo estás, Matías? Bien, ¿no? Sí. Vale, bienvenido. Ahora está tu casa, ¿eh? Te hemos escuchado ya habitualmente, ya te conocíamos y ya pues te situamos también aquí en tu casa. Y como siempre, los apoyos especializados, los mejores de nuestra psicóloga de cabecera, que es Clara Gasquez. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Bien, bien, como todos los días. Energía, ¿no? Sí, sí. Hoy lunes, sí. Qué fuerza. Hoy lunes, el martes, el viernes, el viernes, sábado y domingo nos venimos más arriba, el lunes volvemos, martes, el viernes, sucesivamente. Y ya, como además estamos en podcast y en la web, dependiendo de cuándo nos escuchen, ¿no? Es decir, es que estamos en un espacio atemporal, total. Sí, en el metaverso. Ya no sé a veces ni en qué día vivo. Bueno, pues vamos a probar secciones fijas y habituales. Por ejemplo, la adivinanza, que es la primera parada en nuestro camino como cada semanita. Así que lanzamos, si os parece ya, la adivinanza, María José, esta semana. A ver. Yo tengo calor y frío. Y yo frío sin calor. Y sin ser mal ni reído, pues he tenido yo qué soy. Vale, pues lo dejamos ahí. Sigo sin tenerlo claro una semana más, ¿vale? ¿Alguien en la sala cree saber más o menos por dónde va la cosa? Bueno. Salvo María José, que sí lo sabe, pero lo demás. Vale, al final, la solución. El refrán de Matías. Anemiga que oye, puente de plara. Más o menos lo tenemos claro, pero, por si acaso, el propio Matías nos aclara este refrán. Le vamos a liberarnos del enemigo, a persona que nos ofenda. Y, además, le vamos a felicitarle la huida. Si es necesario, incluso, de forma amable, todo sea para acabar con el conflicto. Fantástico, Matías. Perfecto. El momento de humor, ¿eh? Sí. Además, es un gran Benjamín, ¿eh? Contando chistes. O sea, que vamos a ver con qué nos sorprende esta semana. Un sacerdote en la mesa dice en voz alta. Hoy solo me limitaré a confesar a las devotas. Se detiene delante de su asiento una feligresa. Y le dice al padre, ¿y cuándo nos toca a las que venimos con zapatos? Buena pregunta, muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena. Grande, Benjamín. Y, además, está Benjamín encargado del Cineforum. Así es. Esta semana de nuevo. A ver. El viernes pasado vimos la película El mundo es nuestro. Trata de que unos amigos se unen para dar un golpe en una sucursal de un banco y huir a Brasil. En la película hay humor y realidad en donde se ve una crítica a la realidad de la sociedad. En su conjunto es un disparate por los personajes y la escena. Es una comedia andaluza. Como conclusión, nos quedamos con el humor y la autenticidad de la película. Que se nota que está hecha con ganas y con mucho que decir. Total, gran película, ¿eh? El mundo es nuestro. La recomendación de esta semana. Absolutamente. Y tenemos actualidad con valores en la voz de María José, de los creadores, del informativo, de autogestores. Exactamente. Vamos a escuchar. Hoy nos hemos entregado que una perrita francesa ha escrito un libro. La bendición de esa niña. Un libro que cuenta cosas terribles, cosas que no ha puesto nerviosas. Este libro cuenta historias de violencia que millones de menores sufren a diario, sobre todo niñas menores. La autora dice que le costó mucho descubrir esas realidades que cuenta en sus libros. Como, por ejemplo, saber que en el mundo, millones de niñas son asesinadas cuando nacen. Entregar a maridos que no conocen, mutiladas, vendidas, violadas, metidas en bordeles, sin una sola palabra de condena. Hechos que quedan impunes por el que es costumbre, traición. Lo único que nos va a evitar un poco de la rabia infinita que sentimos por todo nuestro cuerpo es saber que parece que las cosas van cambiando. Hay niñas que están cambiando y también padres, maestros, hermanos. Hay muy buenas ONGs que trabajan en ello. Pero es muy importante llegar a todos con el mundo. Perfecto, pues ese es el informativo, ya digo. En este caso, con valores. De María José María José, ¿algo que añadir? ¿Todo bien, no? Todo bien, estupendamente. Perfecto, pues podemos seguir, ¿no? Pues seguimos. El tercer tiempo, la información deportiva a cargo de Matías. Hemos leído la noticia que dice el Consejo del Ministro que ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza el Consejo Superior de Deportes, y la convocatoria correspondiente con el mismo entidad de ayuda a la Federación Deportiva Española para los programas TIA. España pretende ayudar a los deportistas olímpicos y a los que nos han gustado a nosotros para olímpicos. Perfecto, la misma cuestión para ti, Matías. ¿Algo que matizar? ¿Añadir? ¿Todo bien, no? ¿Te ha gustado todo? Sí. Vale. Entramos en materia. Sí. El eje central, ya nos avanzabas tú con, en este caso, pues yo creo que todo un reto. Pero, de hecho, así lo titula, es el gran reto del trastorno de espectro autista, ¿no? Así es, Antonio. El TIA es el gran reto para familias, el gran reto también para las entidades y también para las personas. Y, bueno, hemos querido hablar sobre este tema y entrevistar, pues, creemos que una de las personas más importantes en el ámbito del TIA a nivel nacional, que es Luis Simarro. Luis Simarro, para quien no lo conozca, es doctor en psicología, lleva más de 30 años interviniendo a personas con discapacidad intelectual y, aparte, es formador en el ámbito del TIA y también consultor. Y, bueno, vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle porque queremos saber y queremos conocer de su propia voz. Luis, hay mucha confusión alrededor del término TIA. ¿Qué significa realmente y cuál es la forma correcta de referirnos a las personas que tienen TIA? Bueno, realmente yo creo que lo que hay, como dices, mucha confusión, básicamente porque en el autismo el problema que hay es que no hay un diagnóstico que pueda ser médico. Es decir, no hay una prueba médica que diga si está esta mutación o está este virus y entonces decimos si es autismo o no es autismo. Entonces, se hace por observación de la conducta y aunque se intenta objetivar al máximo posible, siempre hay un componente subjetivo. Y entonces la definición de qué entra dentro del autismo y qué no ha ido cambiando a lo largo de los años. Y con el cambio de la consideración de qué era lo nuclear en el autismo han ido cambiando las denominaciones. Entonces, se ha hablado de, en principio, fíjate, se hablaba de autismo infantil en los años 70-80, con lo cual no tiene ningún sentido porque no era una condición que afectara solo a niños. Luego se habló en los años 80-90 de trastorno generalizado del desarrollo. Tampoco realmente era generalizado porque a veces solo afecta áreas concretas, con lo cual tampoco era una terminología muy adecuada. Y actualmente se habla de trastorno del espectro del autismo. ¿Qué significa esto del espectro del autismo? Bueno, pues porque es difícil como ubicarlo en cajas, en compartimentos cerrados, en lo que llaman una definición categorial de qué entra dentro y qué no entra dentro así de forma muy tajante, sino que la sintomatología de estas personas aparece en mayor o menor grado. Y entonces hay que, al final, poner un punto de corte de dónde empieza el trastorno o la alteración y dónde empieza la normalidad, siempre con todas las comillas posibles. Y entonces, básicamente, ahora el consenso científico internacional está hablando de trastorno del espectro del autismo. Pero, curiosamente, desde que hemos sido muchos años muy respetuosos de hablar siempre de personas con, pues, curiosamente, en los últimos años me voy encontrando con que muchas personas con autismo que tienen buenas capacidades para hablar sobre sí mismas, quieren denominarse a sí mismos autistas. Cosa que hemos estado luchando muchas veces por evitar eso, ¿no?, como algo peyorativo. Y, de repente, pues, las propias personas con autismo nos dicen, es que yo soy autista. Entonces, no tengo ningún inconveniente que me llamen así. De hecho, yo me quiero denominar así. Con lo cual, bueno, por un lado está la parte más científica, que entonces podríamos hablar, por sintetizar un poco esto, de trastorno del espectro del autismo. Y luego está la parte más social, de cómo consideramos políticamente correcto o, desde otra perspectiva, a este colectivo de personas. Y ahí ya hay una variedad de opiniones importante, que es meternos en un benenjenal. Entonces, bueno, yo creo que el respeto, básicamente, al final, más que las denominaciones, que son interesantes también, cuenta mucho más el respeto, la forma en que nos relacionamos, cómo defendemos derechos y otra serie de cosas. En este espectro, como señalaba Luis, pues, tenemos diversidad, ¿no? Es decir, personas con grandes necesidades de apoyo y severamente afectadas a personas que viven una vida más o menos normalizada. La pregunta que le hacemos a Luis es, ¿cómo podemos explicar a alguien que no esté vinculado con el TEA, precisamente, que dentro de este grupo haya personas con necesidades de apoyo tan dispares? Sí, es un tema muy interesante. A ver, una de las grandes dificultades que tienen las personas con autismo es que el autismo casi nunca viene solo. O sea, de hecho, cuando se habla de autismo puro, por decirlo de alguna forma, que no nos entendamos, eso es un porcentaje minoritario. Igual no llega ni al 10% de personas que tienen este trastorno o condición. Entonces, casi siempre el autismo va acompañado de otras cosas. Una de las más frecuentes es que, además de autismo, muchas personas, la mayoría, aunque esto está corrigiéndose quizás hacia el 50%, por lo menos, como mínimo un 50%, puede ser que hasta un 70%, tengan, además de autismo, una discapacidad intelectual asociada. Es decir, su capacidad intelectual, su inteligencia, para que entendan los oyentes, no es la que tenemos la mayoría, sino está por debajo. Si hablamos en términos de coeficiente intelectual, de CI, para definir un poco la inteligencia y poder comunicarlo mejor, aunque no soy muy partidario de estos términos, una persona con autismo puede tener un CI de 150, que podríamos hablar de altas capacidades o lo que se haya muchas veces superdotado, o un CI de 10, o sea, una grandísima y severísima discapacidad intelectual. Evidentemente, aunque compartan alguna sintomatología, que la comparten, la persona con el CI de 10 no tiene nada que ver en su vida, en su autonomía, en sus posibilidades, en su capacidad de aprendizaje, en su independencia, que la otra persona. La persona con autismo y un CI muy bajito se va a parecer mucho más a una persona con discapacidad intelectual, pongamos como prototipo una persona con síndrome Down, con ese mismo CI. Entonces, esto es lo que hace tan chocante la disparidad de rangos que hay en autismo, que puede haber personas que necesitan ayuda para cualquier cosa en su vida y otras que pueden ser brillantes ingenieros, informáticos o matemáticos. Pero dentro, por eso se habla también de ese espectro, porque hay un montón de posibilidades diferentes de presentación de la sintomatología, de las características y de las posibilidades también vitales de las personas. Luis, ¿cómo podemos planificar apoyos para un grupo con necesidades de apoyo tan diversas? Efectivamente. Porque, claro, he comentado antes el tema de la capacidad intelectual como una de las alteraciones asociadas al autismo típicamente, pero ahí es que hay otras muchas. Hay otras muchas que todo eso conjuntamente con la presentación típica de los síntomas del autismo, la específica propia del autismo, que también se ve en diferente grado, pues da una variabilidad amplísima, ¿no? Y como bien dices, no hay, de hecho, esto es uno de los problemas que nos encontramos muchas veces con algunas personas que quieren formarse, que te dicen, no, a mí dime la receta, dime qué tengo que hacer. Y digo, no, es que como quiera ser un profesional receta, esto no es cocina. Entonces, como esto no es cocina, no te puedo decir, le pones tanto de esto y tanto de esto y entonces ya te sale el bizcocho maravilloso. No, no es así. Tienes que entender, yo digo siempre, tienes que entender a la persona y aunque no te guste, que a veces la gente que rehace aprender teoría, tienes que entender la teoría, porque si entiendes la teoría, eso te va a permitir que luego los métodos y las recetas que conozcas las puedas adaptar con criterio y con sentido a cada persona. Si solo quieres recetas, vas a querer encajar a las personas a las que apoyes en tus recetas y eso no siempre es posible ni siempre es positivo. Otra cuestión importante, ¿qué recursos encontramos para niños en edad escolar con un autismo severo y grandes necesidades de apoyo? A ver, es importante destacar que faltan muchas cosas por hacer y en contraste con esto, aunque cada vez es verdad que también tenemos más recursos, ya lo voy a comentar un poquito, pero también las investigaciones en los últimos años han puesto en relieve un dato en relación con la familia que estás comentando y es que el autismo es la alteración del desarrollo, la condición que más estrés genera a las familias con claras diferencias. Esto debería de establecer por lo menos programas específicos de atención diferenciados de otros o más intensos cuando menos. A las familias que tengan hijos con autismo, no todas lo necesitan, pero las que tengan necesidades de apoyo más significativas. Entonces creo que hay dos cosas como mínimo o tres que se me ocurriría recomendar a estas familias en los primeros momentos. Primero, que acudan a alguna entidad donde conozcan a otras familias y a profesionales formados y capacitados en este tema que les pueden orientar, les pueden explicar, porque al principio es un momento de duda tremendo, de muchísimas dudas, de muchísima angustia, de muchísima inseguridad. Y luego, que busquen atención temprana, que cuanto antes se pongan en manos de profesionales con los que puedan trabajar y empezar a desarrollar capacidades en sus hijos y a enseñarles a ellos, también a orientarles y a trabajar conjuntamente para ofrecer lo mejor con sus hijos, fundamental, porque ellos van a ver reducida también su tensión, su ansiedad, su angustia. Y a nivel de recursos concretos de apoyo familiar, creo que el más extendido ahora mismo y que creo que ha supuesto un cambio en los últimos 15 años, más o menos, que lleva ya promulgada, es las prestaciones derivadas de la ley de dependencia, de promoción de la autonomía personal y dependencia. Porque ahí es donde se puede encontrar ayudas más estables para poder tener, por ejemplo, recursos de respiro, personas de apoyo o al menos un ingreso económico para buscarlas, para pagarlas, porque eso supone un gasto importante de cara a las familias. Entonces, destacaría eso y también contactar con trabajadores sociales o profesionales que conozcan ayudas para que les informen de todas las que pueden acceder y todas las que pueden beneficiarse. Recientemente ha salido una noticia que no ha dejado consternado. Ha arrancado el juicio por el presunto acoso y violación de Sergi, que es un niño con síndrome de Asperger, cuando éste tenía 13 años, en el año 2019, por parte de cuatro jóvenes compañeros del instituto. ¿Qué podemos hacer con la sensibilización social para evitar este tipo de abuso? Bueno, como bien dices, creo que es importante marcarlo dentro de un contexto social más amplio, no exclusivamente con el autismo. Este contexto social más amplio hace que, aunque es algo que creo que va mejorando poco a poco, pero todavía es intolerablemente alto el porcentaje o la frecuencia con la que nos encontramos, situaciones en que diferentes personas, ya digo no exclusivamente personas con autismo, sino personas con un perfil, pues, a veces más tímidos, más introvertidos, con menos habilidades sociales, con unas características que los hagan un tanto diferentes, a veces por su obesidad, a veces por su aspecto físico, a veces por llevar gafas, a veces por lo que sea, a veces por su nacionalidad, a veces por su orientación sexual. Es que no es una única condición, pero el que haga diferente y como foco o diana de ciertas personas con poca sensibilidad, como vamos a decirlo así, pues, se están dando situaciones tremendas, terriblemente duras, que te ponen los pelos de punta cuando conoces casos en detalle, porque son de una crueldad y de un sufrimiento. De hecho, el suicidio es una de las causas de muerte prematura más frecuentes en la población con autismo de alto nivel. Las personas estas que tienen este nivel de independencia, pero son tremendamente vulnerables y los datos dicen que hay un altísimo porcentaje de personas que sufren acoso escolar, que sufren lo que conocemos coloquialmente como el anglicismo de bullying, que sufren ese acoso escolar y que deja secuelas durante muchos años, a veces de por vida, porque les genera un miedo a las personas, una ansiedad, que, bueno, que todas las condiciones de las que comentaba antes asociadas, que muchas personas con autismo tienen niveles de ansiedad también tremendamente altos, ¿no? Significativamente altos, casi la mitad, les harían algún tipo de trastorno de ansiedad a lo largo de su vida. Para mí hay un núcleo, y es otro de los temas que más me interesa y que llevo trabajando unos años, y es lo que ya hemos llamado empatía durante mucho tiempo, hace unos años entendí que era compasión. Y la compasión no es pena o lástima, como tradicionalmente yo pensaba y mucha gente creo que sigue pensando, sino que es que la empatía que tú sientes por otro te lleva a hacer algo, te lleva a actuar. De hecho, muchos programas, y esto tiene todo el sentido con lo que estamos hablando del acoso escolar, porque de hecho muchas personas, muchos, perdón, muchos de los programas que están teniendo más éxito a nivel internacional, como alguno desarrollado en Finlandia, es no trabajar solo ni con el agredido ni con el agresor, sino también y de forma muy importante con los observadores. Los que están observando y son cómplices silenciosos por omisión del abuso que están sufriendo. El hacerles consciente de que su rol pasivo es crucial para mantener esa situación y que la compasión sea algo, es decir, estoy siendo consciente de que esa persona está sufriendo un acoso, voy a hacer algo por evitarlo. Y me voy a empoderar para enfrentarme, no solo una persona en plan Quijote, sino el grupo que reaccione contra la situación que son los propios compañeros los que más están percibiendo. Por ejemplo, los profesores o no se enteran, no se quieren enterar, también en ocasiones, o el colegio siempre intenta justificar, pero los propios compañeros son los que están percibiendo eso. Y entonces, actuar contra eso, por lo tanto, creo que desarrollar la compasión, es decir, lo que hemos llamado empatía, en la población en general y en la población escolar en particular, creo que sería una de las herramientas más eficaces que nos acercaría a eso, a una sociedad que no genere por diversión, porque es que esto es por diversión, ni siquiera es un conflicto, como ha habido, la humanidad se ha matado entre sí, nos hemos matado, nos seguimos matando por conflictos, intereses, por recursos. Esto es por pura diversión. O sea, es tremendo, es tremendo. Tal cual. Le preguntamos a Luis Simarro en torno a adaptar espacios, espacios para las personas con TEA. Tenemos un ejemplo, además, muy interesante, Andrés, que es precisamente el día TEA de la Feria de Almería. Sí, Antonio, ese día que, bueno, los cacharricos no emiten ese ruido tan estridente que, bueno, que la verdad que es molesto para todos, pero especialmente para las personas con TEA que tienen una especial sensibilidad sensorial a esos ruidos tan altos. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué nos dice Luis. Hay otro ejemplo, y permíteme, aquí en Huércal de Almería, precisamente en nuestras fiestas, ¿no? Hay un espacio para personas con TEA, ¿no? Así que buscamos la respuesta de Luis Simarro en este sentido. Bueno, esto es una lista muy amplia porque, de nuevo, volvemos a lo que hemos hablado al principio, ¿no? Que hay tanta variabilidad en personas con autismo, en sus características, y uno de los reflejos, se refleja esto con claridad, es en el tema de las alteraciones sensoriales. No todas las personas la tienen, pero sí un porcentaje muy grande, mayoritario, y no siempre es por la audición. Como bien has dicho, puede ser por otras modalidades sensoriales, ¿no? Pues el olfato, el tacto, la vista. Entonces, es complicado. Incluso dentro de los sonidos, no siempre son los mismos sonidos. O sea, hay personas que les molestan unos sonidos y no otros. Incluso sonidos que a nosotros nos pueden resultar agradables, a ellos les pueden resultar desagradables, ¿no? Entonces, es complicado pautas generales. Evidentemente, yo creo que también está bastante estudiado que los niveles de ruido, por ejemplo, que tenemos en España, son extremadamente altos comparados con los otros países europeos. O sea, dentro de Europa tenemos fama de ser especialmente ruidosos. Y el nivel de ruido, el nivel de ruido es algo que genera malestar en global a la población, aunque a veces no nos demos cuenta. No somos conscientes de ello, pero te están generando problemas de descanso, dificultades de concentración, está haciendo que tu mente esté gastando a veces más energía de la que tendría que gastar cuando estamos... Y de hecho, creo que todos experimentamos muchas veces la calma de los espacios naturales cuando son silenciosos y todo eso, ¿no? Entonces, por lo general, aunque toleremos mejor el ruido, creo que el ruido no es bueno para nadie. Entonces, creo que en general, en el sentido, bajar el nivel de ruido de forma global ya sería positivo, ¿no? O sea, desde el propio tráfico, ¿no? A mí me llamaba la atención cuando decían que yo estaba encantado con los coches eléctricos que tienen muy poco ruido. Decían, no, hay que ponerle ruido porque a veces hay gente que no se ve espista y cruza sin mirar y la atropea. Entonces, hay que ponerle ruido. Digo, no, por favor, o sea, vamos a buscar otro sistema, pero no pongamos más ruido, que ya tenemos bastante ruido, ¿no? Yo que vivo aquí en Madrid, en las grandes ciudades, el tema del tráfico, por ejemplo, es insoportable, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido. Luego, es que ya cada adaptación que puedas hacer a nivel sensorial, ya digo, tenía que ser muy particular. Pero creo que como regla más general sería eso, bajar un poco el nivel, los decibelios de las ciudades, en general, o de los encuentros o de la actividad humana, básicamente. Luis, ¿es cierto que está aumentando el número de personas con TEA o es una apreciación segada que tenemos mucho? A ver, yo creo que es uno de estos fenómenos típicos que llamamos multicausales, o sea, que tiene diferentes causas, ¿no? Y diferentes factores. Yo, hasta hace unos años, consideraba que, bueno, que el mayor número de personas incluidas dentro del espectro del autismo ahora mismo era por un mejor conocimiento y porque se había incluido, por ejemplo, el síndrome de Asperger, como decías antes, que no se incluía y tal, ¿no? Pero ya creo que no es suficiente, ¿no? Yo creo que algo más se está viendo, no sé el qué. No, o sea, apunto a alguna cosa que ahora os comento, pero fíjate, yo cuando empezamos hace 30 años, más de más de 30 años, yo los primeros datos que tenía, que accedía, era que, albande, me acuerdo de un dato que eran 5 personas de cada 10.000. O sea, que estábamos hablando, daban ese dato de esa forma, ¿no? Que era más o menos uno por cada 2.000. Y ahora, no solo aquí, sino en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, que son donde más datos tienen y más los actualizan, están hablando de uno cada 55, 60. O sea, que eso es una multiplicación importante, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, bueno, ¿puede haber una parte que se explique, como digo, por un mejor conocimiento, por un mejor diagnóstico? Sí, quizás sí, ¿vale? Pero creo que eso es una parte nada más. Cuando hace Madrid, por ejemplo, se empezaron a poner a principios del siglo XX, en los años 2000, 2005, ese primer lustro, se empezaron a iniciar lo que llaman aulas TEA, que eran aulas en colegios ordinarios para alumnos con autismo. En el año, esos primeros años, había como 12, 15, en todo Madrid. Este curso hay casi 700 y están todas llenas, ¿vale? O sea, no es que estén vacías, que las hayan puesto y se hayan pasado. No, no, es que están todas llenas y cada año van aumentando el ritmo de 60, 70. Ahora mismo, uno de cada cuatro niños en la educación con necesidades educativas especiales, lo que incluye todas las discapacidades, uno de cada cuatro es por autismo y subiendo. Subiendo, o sea, cada año está subiendo un 7-8%. Entonces, ya el hecho de que haya un sobrediagnóstico puede ser. Puede ser que, como está muy en boga, pues un porcentaje también se explique por falsos positivos, que diríamos, ¿no? O sea, casos que realmente no entrarían dentro del autismo, pero alguien, bueno, pues como es algo que se escucha cada vez más, pues la gente ante deuda dice autismo. Pero yo la verdad es que conozco pocos casos de falsos positivos. O sea, ya hay alguno que dices, bueno, sí, ha habido un error aquí, yo creo que este chico, esta chica no encaja mucho. Pero, entonces, ¿qué está pasando? Es difícil de saber, o sea, no sabemos si hay alguna causa ambiental. El único dato que yo comento frecuentemente, que he visto en investigaciones científicas replicado, porque en autismo muchas veces salen cosas que luego no se replican, o sea, que no tienen mucha base, es que un factor que afecta a mayor probabilidad de tener un hijo con autismo es la edad del padre varón. Cuanto mayor es el padre, mayor probabilidad hay de que tu hijo tenga autismo, ¿vale? Y, entonces, esto quizá también sea otro factor que esté explicando. ¿Por qué? Porque cada vez estamos siendo padres más tarde. Cada vez estamos retrasando la edad de la paternidad y la maternidad. Pero, en este caso, la edad de la paternidad está cada vez más claramente relacionada con un mayor porcentaje de tener hijos con autismo. Entonces, quizá un factor social, como es este, el de retrasar la edad de la paternidad y tener tus hijos, pues entonces está haciendo que aumente la probabilidad. Pero, como digo, es ahora mismo un misterio. O sea, el caso es que los datos que tenemos comparados están haciendo que aumente y de forma muy significativa. Es evidente. Es evidente. Ahora mismo, en la mayoría de centros de discapacidad, de centros de atención temprana, lo que te dicen en todos los lugares, es que antes tenían algunos casos y ahora casi la mitad son autismo, de niños de atención temprana. Entonces, no es que antes no se vieran cuenta de que tenían autismo y pensaran que tenía discapacidad intelectual. Puede que alguno, pero eso es un minoritario, porque ahora sí que son conscientes. Esto estamos hablando de los 10 últimos años y aumentando. Entonces, bueno, creo que es un tema que tendríamos que... que se tiene que intentar investigar más, porque es que no. Es un misterio ahora mismo de por qué está aumentando los casos. Pero yo, por ejemplo, antes no tenía gente cercana de mi entorno profesional, sí, pero en mi entorno personal no había nadie con autismo. Ahora tengo amigos que tienen hijos con autismo, vecinos, o sea, gente conocida. O sea, yo lo veo mucho más presente en la sociedad que antes. Ese incremento, efectivamente, es notable, ¿no? Es importante. Nos dice Luis, otra cuestión de interés y es la penúltima pregunta. Estamos con Luis Imarro, esta semana en Tiempo de Aspapros, hablando sobre el TEA. Es si el TEA puede mascarar otras afectaciones de ámbito dentro de la salud mental, como puedan ser la ansiedad y la depresión. Bueno, creo que es fácil, como muy bien apuntas, es fácil de entender. O sea, yo creo que para que mantengamos criterios de salud, tanto a nivel físico como mental, suele ser importante que estén... estemos en un equilibrio, ¿vale? En equilibrio a nivel físico y a nivel emocional. ¿Qué pasa? Que muchas de estas personas no tienen ese equilibrio. Entonces, dicho de forma así muy coloquial, ese equilibrio es necesario para poder mantener una adecuada salud mental. Con lo cual, estas personas, además de lo que tienen, son mucho más vulnerables y mucho más propensas a sufrir otros problemas añadidos a salud mental, que como tú bien dices también, quedan muchas veces enmascarados o ensombrecidos por su condición de autismo o de discapacidad intelectual. Entonces, en ese sentido, hay todavía también necesidad de encontrar profesionales que sepan diagnosticar y diferenciar y atender los problemas de salud mental en esta población. Porque se están... Porque generalmente los que trabajan, por ejemplo, como bien ha hecho una ansiedad o una depresión, no suelen saber de discapacidad intelectual o de autismo. Y los psicólogos que trabajan en discapacidad intelectual y autismo muchas veces no tienen el conocimiento suficiente de clínica como para atender estos. Entonces, hace falta un equipo interdisciplinar para abordar juntos esto. Son muy poquitos la gente que tiene un poco de formación en ambas cosas. El TEA es el gran reto que tenemos las entidades que prestan apoyo a personas con discapacidad intelectual y por eso, quizás esta sea la pregunta más importante de todas las que hemos lanzado, Luis. ¿Cuáles son las necesidades de formación que tenemos las entidades para intervenir a las personas con TEA más eficazmente? Desde hace varios años, desde hace muchos años, creo que teníamos una idea muy clara y la seguimos manteniendo. Yo creo que aquí hay como al menos cuatro aspectos que serían los más importantes. Primero es entender bien el autismo desde lo que es el conocimiento científico, pero también desde esa empatía y compasión que hemos hablado antes. Conectar también con personas que en muchos casos están sufriendo, en muchos casos sufren porque nosotros no conocemos, no entendemos cómo están experimentando la realidad y el mundo y esa experimentación es muchas veces muy dolorosa para ellos. Entonces, conectar también desde ahí creo que es un plus que añadiríamos como formación de profesionales. Luego hay dos ámbitos más técnicos, si queremos decirlo así, que son la comunicación, son personas que gran parte de sus necesidades pasan por mejorar sus habilidades de comunicación y los apoyos que reciben para la comunicación tanto expresiva como comprensiva y luego por todo también lo que hemos comentado el tema de conducta. El tema de saber apoyar y gestionar las conductas más complicadas de estas personas es otro ámbito central de intervención. Y un último que añadiría más si queremos social que también lo he comentado ya es el trabajo con las familias. Yo creo que si pusiera cuatro ámbitos serían los prioritarios serían esos cuatro ámbitos. Las pedras características del autismo, comunicación, conducta y familias. Pues gracias Luis y Marro por esta interesante yo diría casi conferencia que ha compartido con nosotros en torno al mundo al panorama del TEA amplio y diverso además. Y de gran final pues si os parece vamos a solventar la adivinanza. Sí, claro. Nadie pensando durante este tiempo de los presentes lo tiene claro. Era difícil. Pues nada, bienvenidos al club así que vamos a por la solución. María José. La sartén. La sartén. Toma ya. Claro. Lo de los peces ahora ya lo entiendo. Va a ser, sí, sí, va a ser, va a ser. Emilio, ahora sí, ¿no? Atamos cabos, vale. Ahora, claro. Ahora sí, claro. Muy fácil. Pues de gran final los saludos que abrimos ya. Empiezo por ti María José. ¿A quién saludamos esta semana? Saluda que mira a Pepi. Aclárate la gargantilla sin problema. A ver, ¿a quién vamos a saludarlo? Vamos. Saluda a mi amiga Pepi, a mi mamacita Pilar, a toda mi amiga, José Antonio, José, Adriano, y todo el pueblo de Dalía entero. Muy fantástico. Matías. Es que Matías hay que recordar que si María José es de Dalía, pero es que Matías es de Berja. son dos pueblos prácticamente hermanos y vecinos. ¿A quién tienes que saludar, Matías? Yo saludo a mi madre o a mi padre. ¿A quién más? Y a la gente de Aspapro, ¿no? Y a la gente de Aspapro. Toma ya. Toda la familia de Aspapro. Tiene su familia. Toma ya. Muy bien. Y Clara, un saludo reglamentario. Yo saludo siempre a todos los oyentes y a mi madre. Fantástico. Muy bien. Claro que sí. Pues un abrazo a la señora madre de Clara. A Clara, señora madre de Clara. Claro también, claro. Clara 1. No, Clara 2. Clara 2. Que además se vea otra Clara. Sí, sí. Ah, bueno. Yo soy Clara 3. Perfecto. Y el rincón poético, literatura en este caso, os lleváis una novela y nosotros una poesía desde el tiempo de Aspapro. ¿De qué va hoy la poesía? Pues es de una autora que yo le guardo mucho cariño, ¿no? Porque recuerdo un libro que me regalaron de pequeño y cada vez que oigo sobre ella es que me da que me internece. Es Gloria Fuerte. Grande. Es una grande, ¿no? Y bueno, la poesía se llama No sé por qué me quejo y la va a leer nuestro amigo Benjamín Plantón. Pues adelante, te abrochamos como siempre con la poesía, así que gracias a Matías, María José, Emilio, Clara, Andrés y a toda la gran femenina de Aspapro y a Luis y Marro esta semana. La próxima semana encuentros. Gracias. Pues cuidaros mucho, ¿eh? Un abrazo. No sé por qué me quejo porque al fin estoy sola y el placer de tirar la ceniza en el suelo sin que nadie te riña y untar pan en la salsa y beberse los pozos y limpiarse la boca con el dorso de la mano. Cantar al vagabundo porque al fin fue valiente. Ir matando los vasos como si fueran piojos. Beber blanco. Pronunciar ciertas frases, decir ciertas palabras, expoente a que un día te borren de la nómina. No debería estar seria, pues vivo como quiero. Solo que a veces tengo un leve salpullido. 87.6 CC por Antarctica Films Argentina